Estamos compartiendo junto al Gobernador un nuevo cumpleaños de nuestra ciudad. ¿Qué obras están realizando con el apoyo del Gobierno Provincial? Bueno, nosotros tenemos obras provinciales en instituciones deportivas y obviamente que con los fondos de Salto Grande estamos realizando pavimentación, iluminación en todos los barrios de nuestra ciudad y principalmente en este momento en la costanera. ¿También durante el acto se mencionó una posible conexión con Uruguay? Sí, exactamente. Nosotros tenemos el puente Montecasero-Bella Unión que está en etapa de aprobación ya del proyecto ejecutivo para el mismo. Obviamente que esa es una de las etapas de este proyecto y después falta el tema de saber si va a haber financiamiento para la construcción de esta obra que incluya a dos países. Así que en ese sentido nosotros somos bastante conscientes de que la situación que están atravesando nuestros países no es la mejor, pero tenemos fe en que el proyecto tarde o temprano se va a llevar adelante, por eso es que hoy lo mencionó el Gobernador. Más allá de que todavía no está ese puente, Montecasero es una ciudad fronteriza. ¿Cómo está impactando el nuevo tipo de cambio? Nosotros lamentablemente tenemos el problema de que tenemos un cruce en lancha que los fines de semana no está abierto y que a eso tenemos que agregarle que por disposición del gobierno del Uruguay solamente el que viene de Uruguay puede llevarse 5 kilos de alimento. Imagínense que con un costo de casi 300 pesos que cuesta ir en lancha a Bella Unión y de Bella Unión acá otro tanto, todo lo que se pueda llevar no conviene porque no pueden hacer diferencia. Si vemos nosotros por ejemplo en algunos lugares de Entre Ríos donde hay puente que el cruce en una familia te hace llevar con 4 que vengan 20 kilos de alimento, eso es otra cosa, aprovechan para cargar combustible, es lo que no tenemos hoy. Por eso nosotros hoy lamentablemente no podemos tener la posibilidad de hacernos eco de ese beneficio del tipo de cambio. ¿Cómo vio el desarrollo de este acto y la participación de los vecinos? Y espectacular, siempre los actos de Montecaseros participa toda la ciudadanía, todas las fuerzas vivas. Cuando comienza el acto uno ve más gente esperando para desfilar que las que están de público hasta que por fin ya empiezan a pasar todos los chicos, sobre todo los que están en las escuelitas de fútbol y las escuelas primarias, donde sus padres se vuelcan masivamente después a participar del desfile. Así que muy contento porque ha sido un acto maravilloso otra vez.